Oye, ahora vámonos con Pati Chapoy, que según lo que se afirma, Pati Chapoy estaría, pues, le estarían retirando el apoyo en Televisión Azteca, según dice Javier Seriani, a Pati le van a retirar el apoyo respecto a la demanda con la Yoyis, con Gloria Trevi, que le van a retirar, ¿qué por qué? Pues, ¿qué por qué ya están hartos? Porque esto lleva muchos años. Porque han gastado mucho. Entonces, 10 años después, en el 2008, Ventaneando saca un reportaje de 10 años después de descubrir esta historia del Clan Trevi Andrade. Y por eso es cuando Gloria los demanda, porque además para ese momento ya transmitían en Estados Unidos, en una cadena que se llamaba Azteca América o se llama, no sé si sigue existiendo. Total que en Azteca América fue donde transmitieron eso y por eso la demanda es en Estados Unidos, porque Ventaneando hacía dos programas, uno para México y uno para Estados Unidos. En el de Estados Unidos publicaron el reportaje 10 años después, cosa que venía a afectar justo en el relanzamiento de Gloria. Justo cuando Gloria empieza a recuperar público es cuando ellos le vuelven a dar un golpe y esta vez dijo, pues, el golpe va de regreso, ¿no? Ya no, ya no es de, no es de ida, es de ida y vuelta. Y eso fue lo que pasó. Entonces, llevan 15 años en un proceso legal donde, pues, sí, obviamente a TV Azteca esto le ha salido muy caro porque no es en México, es en Estados Unidos. Debe salir el doble de caro, el triple de caro, seguro, ¿no? Si en México, oye, si en México acaba de decir Coco Levy, pues, que el proceso legal hubiera salido en 500 mil pesos al mes. En México, tú imagínate en Estados Unidos. No más de abogados, ¿no? No más de abogados, claro. Y entonces ahora, pues, por eso, según Chismen no like, Pati Chapoy, pues, estaría recibiendo el rechazo de Azteca y les dicen, pues, no. Parece que va a tener que pedir disculpas, es lo que quiere la Trevi, ¿no? Una disculpa. Pues, sí. ¿O también quiere lana? Creo que lana. Creo que lana también. No, creo que no va a bastar con una disculpa y un perdón. Perdón, dispénsenme. No, Jesús. No, no, no. ¿Por qué dijiste eso, Pati? Pues, sí. No, el que, al que se le ocurrió, al que se le ocurrió ese brillante programa 10 años después. Debe, no, yo creo que no está en el equipo, ¿no? Ya no está en el equipo. Mira las broncas que les ha traído. Claro. Pero, pues, finalmente, Pati Chapoy es la que aprobaba todo. Sí, pues, ella siempre se ha jactado de ser la directora. A ver, se le ocurrió. Ahora le llaman laboratorio, ¿no? Laboratorio de espectáculos de TV Azteca. Antes era el departamento de no sé qué. Ahora es el laboratorio. Que se ha ido disminuyendo. Con el paso de los años perdió fuerza. Porque en aquella época, estamos hablando de hace 15 años, era con historias engarzadas, la historia detrás del mito. Tenían como ocho programas y hoy solo está ventaneando. O sea, la fuerza de Pati dentro de Azteca fue disminuyendo. O sea, si haces el recuento de los años después de 15 años en Azteca. Y yo no sé si fue a partir de esa demanda que como que también fue perdiendo la posición que tenía. Porque, pues, solo tiene un programa ya. Ya. Y tan tan. Wow. Si es un bajón, ¿eh? Si es un bajón. Entonces, bueno, pues así están las cosas. Y ya que andamos hablando de los de ventaneando, pues, Daniel Bisoño. La historia continúa. Que ayer, fíjate que leía yo comentarios. Porque ya ves que tenemos un grupo de Facebook. Si no nos han buscado en Facebook. Uy, de lo que se pierden. Porque ese grupo arde todos los días, ¿eh? Son bien polémicos ahí en el grupo. El grupo se llama Alexito Zúñiga y sus faranduleros. Así no se encuentran. Entonces, estaba yo leyendo algunos comentarios. Y había uno ahí que decía que nosotros, este, que nosotros somos doble moral. Y que entonces, si a nosotros nos sacaran nuestros trapos sucios. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Ajá. Este, entonces nos vamos a, a, nos tenemos que aguantar. Porque hemos tocado el tema de Daniel, ¿no? Como hemos tomado el tema de Daniel, que viene de Chisme No Like. Y nosotros hemos comentado y debatido este tema. Que entonces a nosotros nos pueden sacar lo que quieren, ¿no? Y yo lo que digo es, lo que pasa con Daniel es que no es tanto. Daniel podría tener la relación que tuviera, que quiera, con quien quiera, como quiera y todo, mientras no sea un delito. Y que no lo es. Y aquí lo dijimos. Fue consensuado todo. El problema es la doble moral. Y tú aquí dijiste un día, creo que ayer o anterior, una cosa muy, muy importante. Daniel monetizó todo el tiempo con su vida privada. Y su vida privada era una mentira, ¿no? Porque él monetizaba bajo, que si, que si las imágenes con TV Notas. Con TV Notas primero, ¿no? A TV Notas le vendían todo. Y le vendían ese hombre conductor de televisión heterosexual que se casa y tiene una familia feliz y hermosa. Y luego, cuando el segundo matrimonio, el primero también fue muy publicitado, el primero, con Mariana, ¿no? Con esta chica que se llamaba Mariana. Y luego el segundo se hizo un reality show patrocinado. Es decir, Azteca patrocinó este reality con comerciales y todo, donde iban a elegir el vestido de la novia. Yo me acuerdo haber visto a Tala Sarmiento acompañando a Cristina, en ese momento su novia, de Daniel, buscando el vestido. Y buscando, ay, los arreglos. Y buscando no sé qué. Y ahí había ganancias de dinero. Entonces, es una persona que comercializó con su vida privada desde hace muchos años. Hoy, lo que pasa es que la cosa está revertida, ¿no? Hoy hay otros que están monetizando con su vida privada. Pero es exactamente lo mismo. Y además, la doble moral y el engaño a la opinión pública, ¿no? Porque, pues, es una persona que hoy sabemos, pues, tuvo una doble vida y una doble moral todo el tiempo. ¿Sí o no? Así es. Y también, tía, también lo están dejando solo en Azteca. Pues sí, porque también Javier Seriani que... Mira, yo creo que Javier Seriani, mucha de la información que está dando, siento que viene de ahí de altos mantos. Pues es que el trabajo en Azteca. Ajá. Y acuérdate que se sabe que el equipo de Ventaneando, entiéndase, Pati, entiéndase, Daniel, pues, muchos amigos no han hecho. Porque también han hecho cosas muy feas. Han corrido a mucha gente, le han tumbado la carrera a mucha gente. Muy al estilo de lo que aprendió Pati con Raúl Velasco. Si no, pregúntenle a Ana María Alvarado, pregúntenle a Vero Gallardo. A Vero Gallardo, si sabes por qué la corrieron de TV Azteca. Porque ella, a ver, Ricardo Salinas se va a casar en ese momento, no sé si su segundo o tercer matrimonio en ese momento. Pero entonces se va a casar con una mujer a la que Daniel había criticado en Ventaneando y se había burlado de ella. En algún momento. Entonces, cuando se va a casar Ricardo, Ricardo no lo invita. A mi soño. Por obvias razones, ¿no? No voy a traerle a mi mujer a alguien que le hizo bullying en la televisión mexicana. A su boda. Aunque sea mi empleado. Entonces, no. Daniel no fue invitado. Vero Gallardo se da cuenta de eso. Y Vero lo comenta en una columna. En ese momento ella se hacía tómbola en TV Azteca. Y entonces Daniel, Daniel, va y llora a los brazos de Pati. Y le dice, mira Pati lo que dijo, que no me invitaron a la boda, Pati. Y entonces Pati pide la cabeza de Vero Gallardo. Y se la concedieron. Y se la concedieron. Que era cuando tenía todos los programas que antes decíamos. No, pues si Pati era la, ¿cómo se llama esta de las caricaturas? La reina, la, la, ¡córtele la cabeza! La reina, la abeja maya. Ajá, que decía, ¡córtele la cabeza! O si le, ¿cuántas cabezotas no tiene ahí en Pati en su escritorio que cortó? También, y también, a ver, ¿tú crees que la salida de Chisme No Like, no se debió a que Pati insistió y insistió y insistió en que fueran, fuera del aire? Seguramente sí. Y yo no sé cómo no le ha cortado la cabeza a Flor Rubio. Yo creo que esta vez sí Flor está más protegida porque, pues ya lo, pues la odia, ¿no? Entonces, parece que, pues Daniel ahorita ya fue llamado por Ricardo Salinas para que le dé una explicación de todo lo que está saliendo a la luz. De todo. Y obviamente porque, mira, cuando yo fui a firmar un contrato de Televisa, en las cláusulas sí viene que no puedes dar escándalos. Ajá, sí dice. Supongo que los contratos de Azteca son iguales. Que dicen ahí en las letras chiquitas, ay, que tienes que cuidar tu imagen. Sobre todo si vas a un público familiar, ¿no? A las señoras como va Daniel. Como ventaneando. Como ventaneando. Bueno, es que ahorita ya le descubrieron todo. Que tiene pacas de dinero en su clóset. Eso también. Sí, que tiene pacas de dinero, de dinero que no llega a reflejarse legalmente, ¿no? Si no se maneja de manera clandestina. Ajá. Que tiene ahí sus pacas de dinero. O sea, ya eso. Este, hoy era el tema de lo de, de que habla mal de Patty y de Pedro. Eh, también, por supuesto. Hoy va a ser el tema del Patty. Sí, ya fue. Ah, ya fue. Ya fue. Y entonces, luego, este, y lo que vayan sacándole. Entonces, por eso es que aseguran que, que, porque esta información solo la puede tener un ejecutivo o alguien al interior de Ventaneando. Que le hablaron y le dijeron, cuando termine Ventaneando, subes a la oficina del jefe. Porque el jefe quiere hablar contigo. Y mira que Ricardo ya no es el que toma todas las decisiones en Azteca, pero finalmente, cuando hay estos momentos de, de terror. De crisis. De crisis. Pues siempre Ricardo Salinas será el último, el último en decidir. Seré el último en decidir. Acuérdate que, cuando lo querían correr, también fueron con Ricardo y le dijeron, ay, que ya queremos cortarle la cabeza a Bisoño. Y que él dijo, pues, que a ver qué decide Patty. Pero, pues, no será para decirle, oye, a ver, platícame. ¿Cómo está de tus años? Ah, ya está, Cris. ¿Tú crees que a los jefes les interesan? Eso, eso es en Disneylandia, ¿no? Y Aztecalandia no existe. En las telenovelas. En Aztecalandia no, 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 no. Eso no existe. Claro que no va a ser para regañarlo. Bueno, te digo, las letras chiquitas de los contratos son muy claras en ese sentido. Si lees el contrato y ahí dice que tienes que cuidar tu imagen, que tiene que ta, 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 ta. Porque si no, la empresa puede rescindir tu contrato. Y lo que menos le conviene en este momento a Daniel Bisoño. Es así, Jesús, es así. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas? Pues la encuesta sigue exactamente igual. ¿Crees que Pati Chapoy tendría que ser apoyada por Azteca en su demanda con la Trevi? El 56% cree que sí, el 44% cree que no, casi 2,000 votos. Ok. Bueno. Pues muy, muy buena información, como siempre, en esta primera hora. ¿Pero qué creen? Que el chisme no se va a detener. Esto no va a parar. A ver, Jesús, hemos venido narrando toda esta crisis de que si el maleficio con Televisa, que si funciona, que si no funciona, ¿qué crees? ¿Qué? Siempre se puede ir peor. Siempre. Entonces, tenemos ya la información del día. Derrumbado el maleficio absolutamente. Además, hay rumores de la salida del aire de sale el sol. Eso y más. A continuación, le van a dar clic en el cuadrito que le salga aquí, donde dice reproducir ahora. Le dan clic y nos vamos al chisme. Ya estamos, de hecho, en el siguiente canal. Pues vámonos, ¿qué esperamos? Venga.